Muchas gracias, Evangelina, televidente de Noticieros, hoy mismo se realizan mejoras en el cementerio de Barrio Inglés. Esto debido a múltiples denuncias que incluso las presentamos aquí en Noticieros hoy mismo en meses anteriores. Jorge Romero, presidente del Patronato. Esto es positivo porque con fondos propios, pues el Patronato está desarrollando obras de mejoramiento. Muy buenos días. Usted mira, verdad, ahorita aquí en esta espalda, nosotros con fondos de la comunidad, verdad, buenos vecinos de Barrio Inglés y gente que está en Estados Unidos de Barrio Inglés también, que los han apoyado en esta primera etapa, verdad, hacer este muro. Como dice usted, denuncias que han venido, vinieron surgiendo, que venía mucha gente indebida aquí adentro del cementerio. Y igualmente el muro ya había dado su vida útil, verdad, ya había dado su vida útil y ya se venía en planes ya días para ver si también se podía hacer este proyecto. Correcto. Vemos que será completamente el muro perimetral para así, pues, mantener más seguridad. Sí, correcto. El proyecto es completamente todo el muro, va por norte, sur, este, verdad, las tres partes, las tres etapas se va a hacer el muro. Ahorita empezamos por la parte norte para posteriormente seguir por la parte que sigue, por estapa, verdad. En este cementerio donde estamos ubicados hay muchas, mucha historia. Sí, aquí hay historia bastante, aquí hay gente enterrada de varias nacionalidades, verdad, hay españoles, hay ingleses, hay de Francia, hay isleños, hay de todos lados, verdad, aquí. Más bien esto fuera un museo, más bien este cementerio fuera un museo de aquí de Ceiba, más bien porque aquí hay historia. Excelente, muchísimas gracias. Nuestro amigo Jorge Romero, quien es el presidente del patronato, como ustedes observan, ya se han iniciado los trabajos de la construcción del muro perimetral de este cementerio que es histórico, como lo mencionaba, don Jorge, porque aquí están los restos de personalidades que fueron historia en aquellas épocas doradas acá en la ciudad puerto de la Ceiba y de diferentes nacionalidades. Lo que ocurre y las acciones que desarrollan los diferentes sectores de la mano del pueblo, los noticieros hoy mismo siempre apoyando estas actividades en pro del desarrollo de las diferentes localidades en la Ceiba. Regreso con ustedes a Tegucigalpa.